La localidad del municipio de San Carlos tiene un mito fundacional, en el cual se pierde en los primeros años de la colonia. La leyenda escogida por algunos historiadores tan importantes, en este caso como el doctor Manuel Uribe Ángel, nos indica que existió en el territorio del actual municipio de San Carlos, por allá durante el siglo XVI aproximadamente, una ciudad llamada Santa Agüeda o Santa María de la Agüeda, la cual fue encendida y totalmente destruida por Doña María del Parto o Doña María la Parda, sin que se conozca la causa de este incendio como tal. Esta doña, como este mito fundacional, está envuelta en toda esta leyenda, mas no deja de sorprender que está referido a un supremo acto de violencia y terror, lo que de alguna manera ha marcado la historia de esta localidad. En sí es un mito fundacional sobre lo primero del municipio de San Carlos. ¡Gracias!